Soy Maximiliano Curcio y esto es la Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de letras encadenadas. La Fura del Spouse es una compañía de teatro española de profundo matiz experimental y provocativo, creada en 1979 por Marcelli Antunes y autodefinida como un grupo de fricción nacida en un pequeño pueblo rural que persigue la expresión artística no tradicional bajo irrenunciables principios de vida bohemia. Desafíos estéticos que presentan la fusión de danza, música, clown y teatro para este singular espectáculo. Protagonizada por un elenco coral, el hambre de transgresión es el motor de estos personajes. El proyecto comenzó a fines de los años 70 mediante una investigación dramática y expresiva inmersa en la efervescente vida cultural que atravesaba la movida Ander madrileña. Luego de la caída del régimen del dictador Franco, vigente desde el fin de la guerra civil en 1939 hasta su muerte y sucesión en 1975. Con el correr de los años, al incorporarse al mundo sonoro tanto la escenografía como las máscaras y la iluminación, las investigaciones llevadas a cabo por este nutrido grupo de artistas comenzaron a tomar un carácter más profundo, transgresor y simbiótico entre sus participantes y el público. La propia necesidad de reivindicación eludía la repetición temática y nutría a las interpretaciones que futuras formaciones de la compañía teatral emprenderían en el punto de partida para la creación vanguardista sobre la puesta en escena de una obra no convencional, aspecto que representaba todo un impacto para la sociedad española post-franquista. La escenografía recreaba escenarios gantescos, incluso derribando las leyes teatrales de la cuarta pared, incorporando sin mediación alguna a los espectadores. La luz, los decorados y su utilización dramática jugaron un esencial rol, intensificando la percepción del público. La fura del Spouse alimentaba un espacio de libertad en profunda contradicción, que prometía alimento artístico bajo una considerable dosis de riesgo, al tiempo que mutaba conceptualmente. En ese campo simbólico, sus personajes se veían inmersos en una realidad sociopolítica cambiante y coyuntural. Puestas cada vez más osadas buscaban conmover los cimientos ideológicos de su audiencia, respirando aires de libertad por vez primera en cuatro décadas. Conjugando diversas influencias artísticas de vanguardia, el núcleo buscaba reflexionar acerca de la vida y la muerte. Haciendo del peligro su aliado y de la sumisión un enemigo, la compañía teatral vehiculizó, a través del sexo y los cuerpos en movimiento, un mensaje profundamente liberador. La propuesta escénica, a medida que la construcción de la obra evolucionaba en sus décadas de actividad, fusionó lo real con lo metafórico. De esta forma, el mundo sonoro cumplía un papel importantísimo en la construcción del universo escenificado. La propuesta de captar sonidos en vivo, la construcción de personajes y las situaciones que sensibilizaban la percepción del espectador generaban absoluta imprevisibilidad. Haciendo que la apuesta se vincule aún más con las vivencias de cada personaje, la fura del Spouse construyó una experiencia sensorial que involucró el tratamiento audiovisual y espacial, arrojando a sus personajes hacia la soledad, el éxtasis, la tensión, el peligro, las dosis extremas y el riesgo sin cálculo alguno. Los vestuarios construyeron una gama de colores que pretendía sacudir los sentidos del espectador, vinculándolos con su sensibilidad y la intuición que despierta todo acto creativo. El arco evolutivo de esta organización tribal comenzó en un alejado pueblo campestre y acabó en el corazón de la bulliciosa Madrid. Desde la performance callejera al teatro de ópera, desde la noche under a los estadios mundialistas, sin escalas ni inhibiciones. La improvisación y la ausencia de reglas favorecieron el encuentro con sensaciones de absoluto despojo. El espectador, certero blanco de esta auténtica investigación dramática, a menudo se encontraba preso del desconcierto y habitante de un terreno que lo colocaba en una posición insegura y en absoluto partícipe de los eventos, derribando todo tipo de frontera ficcional. La compañía llevó las emociones hasta un límite paraoxístico, bajo una singular concepción de mega instalaciones que fusionaban danza, música y circo. Además, los diversos montajes escénicos pergueñados por esta compañía teatral nómade, a menudo rozaban lo morboso. Mediante el empleo de máscaras como herramienta de ocultamiento, se convirtieron en expertos en expresar desde el movimiento corporal y la acción performática, conflictos internos, sensaciones y situaciones dramáticas llevadas hasta el extremo. Allí, el grupo se adentró en la poética del caos como herramienta canalizadora, alrededor de la cual construyó a sus personajes como vital instrumento creativo y soporte de la prueba. El deseo de transgresión fue, efectivamente, el efecto de ignición de esta propuesta colectiva. Ante cada desafío, de cara a una nueva instalación y rumbo a una próxima ciudad como destino, sus integrantes perseguían nuevos horizontes conceptuales que se recreaban en materiales orgánicos y tecnológicos. De un espíritu innovador indomable e inagotable, la Fura del Svaus construyó los propios rituales que resignificaron su existencia. Inevitable encuentro entre metáfora y realidad como fase cúlmine del proceso creativo. El nacimiento de esta propuesta ficcional, desde las cenizas de la derrotada dictadura franquista, pone de relieve la problemática humana que subyace en el territorio geográfico, superando culturas hegemónicas, organizaciones políticas y tiempos cronológicos. De un grupo de vanguardistas y provocativos, desplazados del sistema, a los ojos de un mundo que se despabilaba de cara a fin del siglo, la Fura del Svaus se opuso a la conciencia inconformista de su existencia, transmutados en seres errantes, entregados a la vida en la carretera, sometidos en cuerpo y alma al acto creativo, como fin último y revelador.